Mayor compensación en regalías piden departamentos productores de hidrocarburos si el Congreso aprueba el presupuesto de 13.4 billones de pesos presentado por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para el Sistema General de Regalías 2017-2018, el cual será estudiado cuidadosamente por el Legislativo, pues su impacto será decisivo en la economía colombiana. Hoy el petróleo no está dejando las riquezas que dejaba en el pasado. Y no es para menos, es precisamente la reducción de regalías que va a recibir en particular mi departamento. Por su parte, el representante Ángelo Villamil argumentó que el META aporta el 50% de la producción nacional de hidrocarburos, cifra que en la actualidad no se ve reflejada en las regalías que recibe esta región. Vamos a perder más de 283 mil millones de pesos en el departamento del META. Muchos de los departamentos productores en Colombia perdieron la posibilidad de tener sus regalías, pero tenemos en nuestro territorio los inconvenientes medioambientales, los inconvenientes laborales, los inconvenientes sociales, que deberían compensarse a través de un buen presupuesto de regalías. El congresista dijo que su región se verá doblemente golpeada, no solo por la reducción en la distribución de regalías, sino también en lo que corresponde con el presupuesto general de la Nación. Gracias por ver el video.